El Hospital Raúl Arejuela Bueno le informa a toda la comunidad y sus usuarios que a partir del mes de mayo cambiará su número de atención en su call center. Dentro de poco, el call center será el 287-9011, que reemplazará el número actual que seguirá funcionando durante el proceso de empalme, para que los usuarios que no sepan del cambio puedan comunicarse. A través del 287-9011 y sus extensiones, los usuarios podrán, entre otros trámites y consultas, solicitar sus citas médicas a través de dos de sus extensiones de la siguiente manera. Médico General, extensión 1, lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Médicos Especialistas, extensión 2, los días lunes para ortopedia, dermatología, cirugía de mano de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Los días martes podrán solicitar citas para otorrinolaringología, medicina interna de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Los miércoles estará dispuesta para solicitar citas en pediatría, cirugía pediátrica y urología de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Los días jueves, a través del 287-9011, extensión 2, podrán solicitar citas de medicina familiar, psicología y ginecología de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Y finalmente, los viernes, serán otorgadas las citas para cirugía general y anestesiología de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Para agendar su cita, los usuarios deberán tener a su alcance la respectiva autorización de su EPS y, si pertenece a MSANAR, deberá solicitar este documento en la oficina de esa entidad que opera en el área de consulta externa del hospital. El call center es una excelente alternativa para evitar desplazarse hacia el hospital para efectos de petición de citas, entre otro tipo de solicitudes o preguntas que deseen realizar.